El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, donde se dieron a conocer los resultados más recientes en esta materia. En el patio central del Palacio de Gobierno, la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, destacó que la mejora regulatoria permite simplificar los trámites y servicios, pues ello asegura el óptimo funcionamiento de todas las dependencias, además de abonar al crecimiento económico del Estado. Es para nosotros un espacio en donde habremos de construir un instrumento de política pública destinado a mejorar la calidad de las regulaciones, eliminar trámites que eran innecesarios, que son innecesarios aún, y que estamos precisamente en ese proceso de buscar la simplificación administrativa, que es necesaria para dar un mejor servicio a los ciudadanos, y desde luego atraer más negocios, más empresas, retener inversiones, por el impacto que esto conlleva sobre la actividad productiva al hacerla más sencilla en su operación. En su mensaje, el Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, Alberto Montoya Martín del Campo, aseguró que los trámites y servicios deben ser una plataforma fundamental de eficacia pública, porque eso representa un beneficio de tiempo, inversión y costo, no solo para la sociedad, sino también para el gobierno. Estamos en ese proceso de transformación, aquí, Tlaxcala, una nueva historia, un proyecto que está en marcha, que está avanzando. Entonces, es muy grato constatar ese proceso, esa construcción, esa capacidad de ir creando voluntades que en la economía, en la sociedad, en la política, en el sistema de justicia, todos estamos buscando el mismo objetivo. Estamos siendo testigos de un momento, de un proceso de transformación, de construcción, de una política de Estado que mandata la Constitución. En tanto, el secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón, subrayó que la adhesión a la firma electrónica avanzada ha sido un éxito, pues hoy se han firmado más de 10.000 documentos, lo que se traduce a un ahorro de casi 600.000 pesos. Hoy en día, ya contamos con más de 26 municipios que se han sumado al SARE, al sistema de apertura rápida de empresas, que esto nos va ayudando para que estos municipios puedan tener la apertura de unidades económicas en un lapso de tres días hábiles o 72 horas, en un rango no mayor de 200 metros cuadrados, que no sean de alto riesgo y que esto nos vaya ayudando a tener una reactivación económica desde los municipios, desde las localidades. Durante la sesión se presentaron algunas de las actividades más representativas de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria durante este 2022, entre ellas la reunión con los 64 titulares de los sujetos obligados en materia de mejora regulatoria, la firma de convenios con 16 dependencias para el uso de la firma electrónica, así como la capacitación a 95 funcionarios municipales y titulares de los órdenes internos de control. De igual manera, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria otorgó certificados por la validación del módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas a través del Programa de Reconocimiento y Operación SARE a los alcaldes de Amahac de Guerrero, Apisaco, Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, Tlaxco, Xicotzinco, Yauquemecan, Zacatelco, Tepetitla de Lardizábal y San Pablo del Monte. Asimismo, un reconocimiento al Congreso del Estado de Tlaxcala por la conclusión de los trabajos para su integración en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.